Hay personas que no tienen como la educación en cuanto a la parte ambiental y a la parte de las maderas. Hay mucha gente que cree que es ir, cortar un bosque y comercializar y ya, y no pasa nada. Pero sí es importante informarse porque desde el que lo tala hasta el que lo comercializa deben saber qué importancia tiene el cuidar, el cómo hacer las cosas legalmente para así mismo darle una transformación a la madera y darle una terminación de la mejor manera y que todos aporten y que todos podamos subsistir, por decir algo, del negocio. Estas son las palabras de Damaris Reaño Naranjo, propietaria de maderas y ferretería en La Barco, ubicada en el municipio de La Dorada, Caldas. Ella y su esposo llevan cerca de 20 años con el negocio y durante este tiempo siempre ha creído que ser legal sí trae oportunidades. Somos como los primeros que nos contactan en cuestiones de cotizales de madera, cuando hay una empresa de obras civiles, siempre que llegan a diferentes lugares a trabajar, a hacer alguna obra, entonces a las primeras empresas que nos contactan somos nosotros porque pues tenemos todo el récord de lo legal, entonces se nos hace más, es más, hay más oportunidades para uno trabajar. El amor hacia la madera motivó al esposo de Damaris a tener su propio negocio, pues desde muy joven demostró interés por este oficio. La idea surgió de mi esposo porque él ha hecho pues como todo el curso, por decirlo así, en cuestiones de la madera. Él inició como ayudante en un acerrío, después fue acerrador y ya pasó a comerciante. Entonces fue mucho el amor a las maderas, el aprender el arte, cómo manejar la madera, conocer las diferentes especies, para qué sirve cada una de las maderas, entonces fue idea de él más que todo para iniciar con el negocio. Sus estudios como técnico en administración y finanzas le han ayudado a establecer las relaciones comerciales en el negocio. Damaris, además de administrar y diligenciar el libro de operaciones que solicita Corpo Caldas, cumple una de las funciones más importantes, velar porque al depósito solo ingrese madera legal. Es más confiable para los clientes y para las empresas que tienen que cumplir también con todos esos estándares de calidad y con todos los trámites que pide el gobierno. Entonces es más creíble para ellos y es más fácil de trabajar, porque saben que nosotros manejamos todo legal, que tenemos las maderas amparadas con el salvoconducto, que nos está rigiendo la corporación como tal, que el ministerio siempre está muy pendiente de nuestro trabajo. Entonces todos esos papeles en regla y toda esa documentación en regla hace que tengamos más credibilidad en el mercado y sea más asequible la comercialización con la gente. El ser legal le ha abierto las puertas a su familia y en especial a sus dos hijos, quienes han podido estudiar carreras universitarias. Con el negocio sí le estamos dando esa oportunidad a nuestros hijos para que ellos surjan, para que ellos puedan ejercer lo que ellos quieran, lo que ellos anhelan. En este momento, por decir, mi hijo ya prácticamente es ingeniero geólogo y mi hija está estudiando Derecho y va en séptimo semestre. Y pues nos ha dado la oportunidad para eso, para que ellos tengan mejor calidad de vida y puedan ser mejores personas en lo educativo. Y eso para ellos también les refleja que tienen más oportunidades en el campo laboral o en su vida. Trabajar de la mano de Corpo Caldas le ha brindado más oportunidades y le ha ayudado a fortalecer su negocio. Como siempre estamos muy de la mano con la Corporación Autónoma de Caldas, pues entonces ellos nos han ayudado también para que nosotros cada día vayamos mejorando más nuestra labor. Entonces con ellos, con la ayuda de ellos, de la mano de ellos, hemos ido adquiriendo todas estas cosas. Por lo menos hace poco se creó la mesa forestal. Entonces también hacemos parte de eso, entonces de a poquito y a como ellos nos van dando la oportunidad, nosotros vamos de la mano de ellos.